Diciendo a todos adiós, esta burga se retira, llevando en el corazón el dolor de la partida. La 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 la, pero antes de marcharnos, queremos dejar constancia, el que se encuentra apenado y nos ha llamado, iremos allá. La 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 la, 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 la 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 la. Alegraremos las horas, del que se encuentre apenado, porque está murga jurado, de luchar contra el dolor. Y en los momentos más tristes, de dolor y sufrimiento, le brindaremos al momento, las alegrías del carnaval. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Adiós querido Vitorio, pronto habremos de volver, para traer a vosotros, las alegrías y el placer. Jamás sabrán, de olvidar, de los años de su vida, de este conjunto aguerrido, lo divertido. Y en los momentos más tristes, de los años de su vida, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 Cha